y voy a seguirlo no tengo pociones necesito oh no otro paladino y adiós Ah, eso obtendido. RIP. No es posible que este esta mas pendejo que el... No, no, si tratan de un poquito mas cariño no puedo No, si ve super antes, que bueno que no tuvo... Diablo Estaba bendecido, eres que... Aquí ve malisimo Ese me lo llevo Mire, ya vi, no me ataca dos veces, que maldito Ya empezó a curarse Si, te deja de curar este Ya, ahí casi me da Ya, ya error Me ataca otra vez Wow, pero que le pasa, esta haciendo tantos fritos ahí Otra vez What? What? Wow, que es eso? Mira eso Dos copias tras copias Pero ya no es que se lo abrime Coño lo tengo No, ¿verdad? A ver erson Lo he ¡Suscríbete!